...y menos mal que los precios no funcionan a la base de semen, petón. ¿Pero por qué? Porque, ¿sabes cuánto cuesta el semen, petón? Ahora mismo no sabría resistir. 27.000 euros al litro. ¡Exposito! No, serio, ahí quiero llegar. Para la gasolina tienen que construir una plataforma petrolífera, llevarla al mar, cargarla a un cero, no hay nada, luego otro y otro hasta que encuentran petróleo, luego tienen que ponerlo en un barco, enviarlo a la otra parte del mundo, llevarlo a una raquinería, que es del tamaño de una comarca pequeña, convertirlo en gasolina, llevarla a una gasolinera, rezarla en un surtidor a prueba de fuego y venderla al cliente. Y lo hacen, lo hacen todo por un euro el litro, me parece increíble. En realidad no, porque el gobierno se lleva 65 céntimos, así que en realidad lo hacen por 35.000 litros. Si compras 10 litros, además te regalan una litra. Ahí lo tienes. De hecho eso, hace un par de meses tiene mi coche de gasolina. ¿Sabéis cuánto me costó? No sé, yo era grande, 95. 40.000 euros. Un asignado de semen, petón, toquete. Sí. No, alguien me copió la tarjeta de crédito en la gasolinera y se la vendió a otra persona. Alguien ha estado por ahí en California gastándose ni basta en sus cosas. Seguro que se lo gastó en semen de toro. ¿No te fijaste que el surtidor era diferente?